Lo vamos a saludar a Carlos Etulain, que es economista, es cordobés de Río Cuarto, radicado en Campiñas, Brasil. Hola, Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por tu tiempo, un placer saludarte. Lo primero que te queremos preguntar es ir derecho al hueso. ¿Por qué Lula puede ser importante para una Argentina en crisis económica? Bueno, principalmente porque varios de los temas que estuvieron implicados en la elección Lula-Bolsonaro son temas que tienen que ver con las situaciones internacionales, como el medio ambiente, como la seguridad, como la ciencia, las vacunas, la propia democracia. Y en el caso especial de Argentina hay una relación económica, cultural y política entre los dos países y el conjunto de países del cono sur, que es importantísimo para el propio funcionamiento de la economía argentina, inclusive para el funcionamiento de las economías vecinas. Entonces es muy importante tener el resultado y que este resultado haya sido Lula, porque durante los años de Bolsonaro las relaciones diplomáticas internacionales sufrieron una retracción enorme. Consultarle también, Carlos, por el rol que va a asumir dentro del Mercosur y si cree que habrá un nuevo resurgimiento de ese bloque regional. Sí, creo que sí, que habrá un resurgimiento, porque una de las principales cosas que el grupo de Bolsonaro básicamente agredía eran las relaciones del concierto internacional. La diplomacia de Bolsonaro en estos años fue terrible para lo que se espera por otra parte de Brasil, que es un país grande por su territorio llamado de país continental, por su cantidad de población, por el tipo de importaciones y exportaciones, por la propia cultura, y entonces estas relaciones tan importantes habían sido de alguna forma obstaculizadas por el grupo de Bolsonaro. Bolsonaro tuvo una política de depredar las relaciones internacionales, así como internamente también lo hizo con algunos ministerios estratégicos, como el de la salud y de la educación. Bueno, sobre ese mismo tema, el déficit comercial para nuestro país en relación bilateral con Brasil es malo, es muy fuerte, es importante. ¿Se puede mejorar esto? Las expectativas son esas de que haya otro tipo de comercio internacional entre Argentina y Brasil, Carlos. Bueno, en cuanto a los escenarios futuros, todos son más favorables de los que vivimos estos cuatro años, tanto para el CONOSUR cuanto para el interior de Brasil. Ahora, pienso que hay mucha posibilidad de recuperar y recrear varios instrumentos internacionales y acuerdos que son necesarios entre los países. Si pensamos en los dos gobiernos anteriores de Lula y los dos posteriores de Dilma Rousseff, aunque el segundo de Dilma fue cortado, interrumpido por el impeachment, pero ahí se pasaron más de una década y media con contratos y acuerdos internacionales. Basta recordar el apoyo de Lula y la Petrobras para el gas en el caso de Bolivia. Y esta integración es fundamental. Si pensamos comparativamente con otros bloques internacionales, como es la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, la integración entre países para resolver problemas de infraestructura es fundamental. Pero en nuestro caso, a veces se interrumpen estas tratativas por problemas ideológicos, como fue el ataque que sufrieron estas relaciones en la época de Bolsonaro. Carlos, ¿y puertas adentro de Brasil? ¿Cuáles son los desafíos en materia económica que va a tener que enfrentar a Lula, que además llega con la promesa de dar respuestas a los sectores postergados? Dijo, tengo 76 años, no voy a venir a gobernar en este último periodo, respondiendo al mercado, atendiendo al déficit fiscal, vengo por otra cosa. ¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante? Lula tiene grandes desafíos. A la altura de la capacidad política que tiene para negociar acuerdos y establecer puentes entre diferentes sectores y partidos, lo mismo que sean sectores muchas veces en conflicto. Lula tiene que enfrentar inicialmente la definición de un gabinete, para lo cual tiene extrema habilidad, no lo toma de sorpresa. Imaginemos que es el tercer mandato y Lula conoce con maestría el Estado brasileño y la realidad brasileña. Por otro lado, hizo un acuerdo mucho más amplio que su propio partido, que es el que recibió los ataques durante todos estos años, con el discurso del odio administrado por la propia familia de Bolsonaro. Y entonces Lula tiene que vencer primeramente esta imagen que ya lo hizo siendo, resultando elegido para presidente con 60 millones de votos, en una situación completamente difícil, porque él fue aprisionado injustamente, salió de la prisión y fue inocentado. Y todo esto tuvo que demostrar no solo para la justicia, sino para la sociedad que lo acabó eligiendo con esos 60 millones de votos. Es el presidente que más votos tuvo en la historia del Brasil. Y al mismo tiempo Bolsonaro es el presidente que también tuvo más votos y perdió, lo que muestra su incapacidad de gestor y de político. Lula tiene que avanzar sobre los sectores conservadores, que hoy dominan el Congreso y el Senado. Y a partir de eso Lula tiene también que establecer un programa de políticas públicas, sobre todo para que la gente viva mejor. La primera iniciativa es, como le pasó cuando fue su primera presidencia en 2003, volver a sacar a la gente del hambre y de la pobreza, cosa para lo cual tiene extrema capacidad, competencia y equipos técnicos para hacerlo. Entonces me parece que los problemas que enfrenta Lula son un conjunto bastante grande. Pero digamos, si lo resumimos entre problemas políticos y económicos, el político es crear y mantener un acuerdo muy amplio que hizo, un acuerdo democrático que de cierta forma lo cercó a Bolsonaro y su ideología de extrema derecha y lo dejó aislado. Y ahora esos grupos, en democracia, una vez que se elige el presidente, hay que superar las visiones partidarias y hay que empezar a negociar para realizar los proyectos. Y me parece que en esto tiene habilidad, sí. Quiero aprovechar tus conocimientos de economía también para hacerte una consulta que nos parece bastante importante. Bueno, respecto de la marcha de la economía, habrá que ver a quién designa como ministro de Hacienda, que parece ser el rol clave para todo ello. Pero digo, ha causado mucho impacto por estas horas en nuestro país lo que fueron declaraciones en campaña de Lula respecto de la posibilidad de tener una moneda común en el Mercosur y entre los países americanos de Latinoamérica. ¿Esto puede ser un germen de algo que se viene, se va a discutir realmente? Hay muchas ideas inteligentes para que sean implementadas, pero esto precisa de institucionalidad, de acuerdos políticos y de armar una estructura orgánica para que las leyes se cumplan, tanto financieras como de seguridad. Vos me preguntás de una moneda única, que es un proyecto que ya existe hace muchos años, pero es difícil de implementar. Pero tal vez en esta nueva realidad internacional, Lula lo haga posible. Cualquier proyecto precisa de una base política que Lula es capaz de reunir por su extrema capacidad de negociación, como lo ha demostrado ahora, ¿no? Venciendo por la tercera vez y esta vez en un escenario muy difícil porque se daba una lucha contra una derecha facciosa y peligrosa y recalcitrante. Y entonces me parece que Lula tiene mucha capacidad para articular una moneda única, para articular, por ejemplo, infraestructura de seguridad y de energía entre nuestros países. Lo que pasa es que estos son proyectos carísimos que necesitan angariar capitales y para esto, de nuevo, se necesita habilidad política. Claro. Carlos, ha sido un placer escucharte. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Muy amable. Muchas gracias. Tantas facetas para analizar respecto de lo que está ocurriendo y va a ocurrir en Brasil. Continuamos en esta línea. Nos trasladamos ahora... Bueno, nos quedamos en Brasil. En realidad le damos la bienvenida a Flavia Loss de Araujo, quien es periodista y nos visita nuevamente. Flavia, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, largo día. ¿Han descansado un poco? ¿Ya han podido? ¿Todavía no? Sí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Es un placer. Nos contaste bien acabadamente cuál era el escenario previo a esta elección. La primera pregunta, ¿fue sorpresa la mínima diferencia entre los dos? No, no fue sorpresa porque las encuestas ya daban este resultado, pero la tensión era muy grande de los dos lados, de los dos partidos, y el resultado fue el triunfo de Lula por la tercera vez, como dijo el profesor Carlos, presidente de Brasil. Bien. Flavia, consultarte, a esta hora, ¿qué pasa con Bolsonaro? ¿Por qué todavía no se pronuncia y qué sensación tienen ustedes por ahí? Es muy anormal. El muy fuera de la normalidad es la actitud del presidente Bolsonaro. No esperábamos que hasta ahora no ha dado una declaración, no ha hablado con las personas, no ha hablado con sus aliados de la presidencia, con los ministros. Vimos algunas declaraciones de su hijo, Flavio Bolsonaro, pero no tenemos una posición, una declaración de nuestro presidente. Eso es muy malo para la democracia brasileña, es una actitud, como se dice, antidemocrática, de nuestro máximo condutor, nuestro líder, presidente Bolsonaro. Te cuento un dato que parece anecdótico, pero por ahí es importante que nos cuenten desde primera mano. Hay, aparentemente, discusiones internas en la familia Bolsonaro. Uno de los integrantes de la familia lo ha dejado de seguir al actual presidente todavía. Se está comentando mucho. Vemos que está en los principales diarios justamente con esta noticia. Sí, eso sucedió, aconteció en la mañana. Ellos tienen esta, como se dice, una briga entre ellos, el marido y la esposa. Y eso es la agenda política de Bolsonaro. Tenemos tantos problemas, la pobreza, la inflación, las cuestiones de educación, otras cuestiones que el profesor Carlos dijo muy bien en la entrevista. Pero toda la cuestión ahora es el marido, la esposa, que no se hablan, no sabemos qué sucedió. Es anecdótico, como usted dijo, porque como si no tenemos problemas graves en Brasil, tenemos que hacer la transición del gobierno Bolsonaro para el próximo gobierno. Entonces, no es una novela brasileña, como se dice. Flavia, ¿y qué trascendió? ¿Qué espera Bolsonaro para salir a pronunciarse, para salir a decir algo? ¿Qué saben ustedes? No sabemos. Eso es el principal problema. Porque como el presidente en los últimos meses no se ha comportado como presidente, si como candidato ha hecho muchos viajes, pero no se ha comportado como presidente, trabajado como presidente, se supone que él no pensaba que iba a perder las elecciones. Ha apostado todas sus fichas en la reelección. Entonces, posiblemente no sabe qué hacer ahora, porque sus aliados no están apoyando una tentativa de golpe. Las Fuerzas Armadas no quieren envolvimiento. Ustedes saben que tenemos esta influencia de las Fuerzas Armadas en Brasil, desafortunadamente, y ellos ya dijeron que no apoyarán golpes o otras cosas antidemocráticas. Entonces, Bolsonaro está isolado y posiblemente no sabe qué hacer ahora. Bien. ¿Cómo creen ustedes que va a complicar la gestión de Lula da Silva el tener un trabajo muy duro en el Congreso donde no tiene un apoyo importante? Sí, eso es muy preocupante, porque como dice, tenemos problemas muy grandes, muy profundos por conta de la pandemia y todo más, y ahora debemos pensar en una reconstrucción nacional. Eso dijo Lula ayer en su pronunciamiento. Entonces, el trabajo es enorme para la reconstrucción de Brasil. Lula no tiene la mayoría en el Congreso, el Congreso es de derecha, pero Lula tiene la habilidad política para negociar. Pero el principal problema, el primer problema que él tiene ahora, el mercado financiero quiere responsabilidad fiscal. Eso es más importante para esa agenda económica. Por otro lado, los brasileños y brasileñas que votaron a Lula da Silva ayer quieren más gastos sociales, porque necesitamos, tenemos 34 millones de personas con hambre en Brasil, tenemos muchos problemas de alfabetización, porque nuestras escuelas quedaron mucho tiempo cerradas en la pandemia. Y, obviamente, tenemos problemas con la nuestra democracia, que debemos restaurar los valores democráticos para la otra mitad de la población. Entonces, con todo eso, ¿cómo irá Lula a negociar con el Congreso? Y no solo, necesitamos de otros sectores de la población que están con Bolsonaro, como los empresarios, y agrobusiness, como se dice en Argentina, agroindustria. Agrobusiness. Sí, sí, sí. Agrobusiness. Agrobusiness. Flavia, te quiero consultar también, cuando hablas de la restauración, de la democracia, y la relación con todos los actores, la cuestión de las fuerzas armadas, porque desembarcaron en el sistema político con Bolsonaro. ¿Cómo va a ser Lula para convivir con esto? Ellos ya sinalizaron para Lula que están con la democracia, pero el principal problema, Lula habla bien, tiene buenas relaciones con los militares, porque en sus gobiernos ha aumentado el presupuesto de las fuerzas armadas. El problema principal es esta discusión, no deberíamos discutir el papel, el rol de las fuerzas armadas en la política, porque necesitamos siempre de la ayuda o de la buena voluntad de los militares. No deben se intrometer en la política, esa es la principal cuestión. Si debemos consultar a los militares, a cada elección, eso es el problema para la democracia, la democracia. Una pandemia en Latinoamérica, crucial de siempre, de todos los tiempos, de la historia. Flavia, gracias por tu tiempo, renovamos el agradecimiento, ha sido un placer. Muchísimas gracias, disculpen por mi español, y hasta la próxima vez. Habla cada vez mejor el español, habla muy bien. Estoy aprendiendo, gracias. 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 Gracias.